Para nosotros es el hito más importante para nuestra universidad desde su creación por ley en el año 2008. Este decreto presidencial de reconocimiento que tiene fecha 23 de agosto del 2019 y que a partir de ahí nuestra universidad es reconocida por nación, forma parte del sistema universitario argentino y se abre todo un abanico de posibilidades de consolidación muy importantes. ¿Qué cambios le imprime a la institución tener ese reconocimiento, más allá de lo que ya se viene haciendo? Bueno, dentro de lo más importante sería el poder acreditar las carreras que dicta la universidad y de esa manera la validez de los títulos que otorgamos de pregrado y grado a nivel nacional. ¿O sea que cada recibido de aquí de Esquel, por ejemplo, puede irse a trabajar a Salta, Tucumán? Puede ejercer en cualquier lugar del país y en los países que la República Argentina convenie, como por ejemplo países del Mercosur. Por otro lado, también permite a la universidad poder acceder a todas las convocatorias para proyectos de distintas características, proyectos de extensión, proyectos de investigación, con financiamiento de nación, que es otra fuente de financiamiento que va más allá del presupuesto provincial habitual de nuestra universidad. Nos permite también poder diseñar todo el espectro de carreras de posgrados propios. Es decir, que la universidad puede dictar posgrados reconocidos por nación y acreditados sus certificaciones también. Eso es en líneas generales. Y bueno, el formar parte del SIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, en donde se discute la política educativa de educación superior a nivel país. Bueno, eso también es otra... Un aval enorme. Un aval importante.